Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy nuevo evento se llama Zombie Apocalypse, va a estar un mes con nosotros y como veis tiene 12 cajas, es la vez que más cajas ha habido en la historia de Kidrop, así que chicos y chicas vamos a abrir todas y cada una de ellas, vamos a ver cuál es la mejor y por supuesto habrá una batalla de caja final, espectacular. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin, recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código Black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito, tenéis sorteos para depositantes de 25$ que son 3 cuchillos y el mega sorteo del mes para depositante de 90$, son 5 gemas chicos y chicas valorado en 5500 pavos. Y os recuerdo que si entráis en este sorteo al de 25$, entráis de manera gratuita. Dicho esto, vamos al lío, vamos a empezar, de hecho lo voy a hacer diferente, vamos a empezar por la de 12$, en futuros vídeos podemos abrir la más barata, pero es que me muero por abrir las cajas más caras. Esto es todo lo que contiene y vamos al lío chavales, vamos a hacer 3 tiraditas de 5 cajas cada una hasta que lleguemos como sabéis a las cajas de más valor. Porque ahí ya no hay tanto dinero. Primera apertura, ni tan mal, M4, minimalware, caja recuerdo de 12 pavos, nos ha dado 60$, vale, bien, de momento no empezamos nada mal. Segunda tirada, esto ha sido horroroso, o sea, es que no quiero ni ver lo que me han dado. Y última tirada, tercera, Zombie Apocalypse, por favor, pórtate bien conmigo. Bueno, hay dos tesoletes, veis, una hiper bestia, 25 pavos, 49,58$. A ver, ha habido dos drops muy buenos, ni tan mal. Ok, caja de 25, está la crack off. Como sabéis, chicos y chicas, tengo reservadas aquí skins para hacer sorteo de las nuevas colecciones y sería muy top para hacer un sorteo para depositantes de poquito dinero y así que podéis conseguir las nuevas skins. Vamos a ver si nos toca. Primera tirada, bueno, muy bien la corticera, Star Trek Factory New. Ni tan mal, os recuerdo que son 25$ cada caja, chicos y chicas. Segunda tirada, tenemos las aires por ahí que nos puede hacer ganar dinerito. Lo vemos, 60 pavetes. Ok, vemos ya hits interesantes. Las cajas de momento no pintan nada mal, chicos y chicas. Y estas ya pueden ser Factory New si no nos estampamos. Minimalware. Bueno, nos hemos quedado even, creo. Ok, ha habido hits interesantes. Chavales, turno de la de 35... No, no, ¿la de 35 ya la ha abierto? No, no, esta es nueva. Vale. Esto es lo que contiene. Contiene un fase 4. Ok, vamos a ver lo que toca, chavales. No sé si será la última caja que habrá de 5 en 5, dependiendo de los hits que nos vayan saliendo. No. ¿105 pavos? Coño. No sabía que saca... Bueno, es Star Trek, a ver, es Star Trek. Coño, no sabía que valía tanto. Ok, segunda tirada. Bueno, esta no... Mejor vendemos rápido. Tercera tirada. Venga, va. Algo que merezca la pena. Venga, va. Bueno, mucha glock in the water. Mucha glock in the water. Esto es palmar, ¿no? Teto de pavos. Mira, me esperaba peor, la verdad. Eh... Ha habido un hit, pero ha sido la peor. Ok, caja de 48. Es que esto ya se nos va de las manos, eh. A ver, puedo hacer... Es que son muy caras, eh. Esto es lo que contiene. A ver, tenemos la M4. Tenemos el AVP. Hostia puta. Tenemos el AK. ¡Guau! Tenemos este AK también. Es que se pueden hacer muchos sorteos. Muy guapos. Venga, voy a hacer dos tiradas de tres. O tres tiradas de tres. Depende de lo que me toque. Venga, va. Esto es una basura astronómica lo que me acaba de tocar. Segunda tirada. Venga, por favor. Algo que me deja la pena. Que luego tengo que hacer batallas. Vale, bueno. Ok, me vale. 97 pavos. Y la podemos añadir al sorteo. A ver, esta la voy a vender. Porque qué lástima, chicos, que nos haya tocado. Vale, yo me piro de aquí. Hemos ganado. Corremos, ¿no? A ver, la otra que tenía en qué estado estaba. Vale, igual. Puedo sortear las dos. 64 pavos aquí. Es que son muy caras, tío. Está el AK. Está el AWP. Está la Glock. Está el AK. Está el M4. Se puede venir, ¿eh? Se pueden venir barbaridades en este vídeo. Se puede venir sorteazo. Venga, por favor. Por cierto, si veis que miro abajo a la izquierda es que me está llegando la comida. Vale, 112 pavos. Es un poco lamentable. Venga, por favor, por favor, por favor. Algo, 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 algo. ¡Algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toda! ¡Conseguimos! ¡Oh! He esperado más, la verdad. Takata suave, takata suave. Lo voy a vender, de hecho. 95 pavos. Es que esto ya se va de las manos, tío. 285. Te pueden tocar rubí, chavales. De la nueva colección está la Galil. Un poquito más, ¿no? Galil y AK. Bueno, venga, va. Vamos al lío. Si nos toca la Galil, estaría guay, ¿eh? Sería una... A mí esta es la Galil que más me gusta del videojuego, esta última. Nos toca... Vale, bien. La sorteamos. La sorteamos. 56 pavos. Esto lo puedo vender. Y vamos a ver... Estoy tenso, tío. Estoy tenso. Venga, va. Algo que me deja la pena. El AK. Vamos a ver el estado. 50 pavos mínimas, weah. A ver, la puedo reservar, ¿no? Hemos ganado dinero en... Hemos ganado dinero, ¿no? Vale, 145 toca ahora, ¿no? Si no me equivoco. Está la Glock. Y ya está de la nueva colección. Ah, y la Deagle. Uy, la Deagle. Si os la puedo sortear, chicos. Venga, va. Si me toca la Deagle, ni tan mal. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué mierda? Bueno, ni tan mal, pero... Voy a abrirla otra vez, tío. Es que pienso que me pueden dar cosas mejores. No va. Bueno. Esto sí vale, ¿no? ¡Tenga, nada! Conseguimos. Flip Dive Autodronic 400. Me cago en la puta. Esta vez sí. Ok. Y antes de continuar con el video, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una, la que enviaréis a la página y la segunda, en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis, tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí. Seguimos con el video. Vale. Turno de la 215 pavos. A ver, esta la voy a abrir de dos en dos y a lo mejor una vez, eh. No, voy a abrir dos de uno en uno, chavales. O sea, ya está. Esto es lo que puede salir. No hay nada de la nueva colección, creo. Me toca la USP, tío. Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Venga, va. Hemos perdido 100 pavos. Es el mayor de los dramas. Lo de que me vaya a venir. La comida en medio de la apertura. Esta caja horrorosa. Última apertura, chavales. Net. Dragon Lore. Hostia, si está... Cuidado con esto, eh. Wow, 2.000 pavos en Joker, tú. El AK sería una barbaridad. O sea, yo con el AK, fijaros. Y hasta fielte, se te lo acepto y pierdo dinero, creo. Que nos toque algo bueno, por favor. Algo bueno. Algo de la nueva colección. ¿Son Rubino? ¡Tacata! ¿Rubino? ¿Sí? ¡Tacata! ¡Conseguimos! ¡Hostias! Esto lo puedo reservar para un futuro sorteo, eh. Wow. Wow. Ok. Vale, pues vamos a hacer la batalla, chavales. Muy bien la apertura de momento, ¿no? A que le den por culo la de 12 pavos. A tomar por culo. Lo dejo así, ¿no? 2.009 pavos. Sí, tengo 2.015. Vale, pero la quiero hacer uno para uno. Eso lo tengo claro. Y hoy creo que modo clásico, chavales. Hoy me siento muy bien. Pero es que me va a venir la comida. Ahora vuelvo. Chicos, ya está la comida. Pero antes de ir a comer, por supuesto, vamos a hacer esta batalla de cajas. De hecho, se podría haber unido a alguien, pero no. Hay nadie tan putamente loco para unirse a esta locura. ¡Vamos al lío! Vamos a ver lo que nos toca, joder. Estoy nervioso. No sé ni lo que he dicho. Venga, va. De momento, chavales. Recordamos modo clásico. Quien gane se lleva las skins del contrincante. Me encantaría que tocara algo de la nueva colección ya para hacer el sorteo de una vez. Pero le falta eso. Le falta el AVP, le falta el AK. No sé si las han puesto para el modo upgrade tocar a verlo, chicos y chicas. Venga, va. Por favor, algo que merezca la pena. Ya empiezan a ser cajas de 48 pavos. Por Dios. Aquí tiene que tocar algo. Cajas Ali. Venga, va. Tenemos la fama. ¿Esa vale? ¿Esa vale? Ahí lo tenemos, 49 pavos. Si veo skins raras y costan de colección y valen 64 pavos. Cuidado, esto me interesa mucho. O sea, sería AVP y sería Glock, ¿eh? ¡Vale! 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 Ok, ok. Vale, va. Esto se puede dar la vuelta en cualquier momento. Ya sabes cómo va esta vaina que son cajas de muchísimo valor, ¿eh? Ok. 45 pavos. ¡Vale! Joder, solo eso. Tío, ¿por qué están tocando cuchillos y guantes y son de 100 pavos? Ok. Contame en bridge. Está sabrosa, ok. 200 pavos. Es que aquí te puede meter una hostia. Bueno, más o menos. Igual, ¿no? 220, 130. Bueno, gana un poquito más él. Vamos a 300 pavos de diferencia, chavales. ¡Vale! Gracias. 200 pavos. Estoy flipando con los cuchillos. Dos, tres, cuatrocientos, cincuenta. Se me ha ido. No me jodas. ¡No me jodas! Por favor, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Comentela, cabrón! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Coyo! ¡Va! ¡Sí! ¡Uh! ¡Joder! El M9 como ha caído del cielo. La madre me parió. Tres putos Tiger Tooth. ¿Lo vas a dejar así? No sé. O sea, realmente no sé qué está pasando. ¿Qué hago? ¿Sorteazo de... De 10 dólares de depósito? 500 personitas. Lo hacemos así mejor. Lo tenéis, chicos y chicas, en la descripción. Y mi idea es que el siguiente sorteo de nuevas skins sea de AK, M4 Fade y barbaridades, ¿vale? Vamos a ir a por ellas. Pero de momento tenéis este sorteo humilde y ya si entráis en el de... Mira, si estáis en el de 25 podéis entrar en el de 10 de manera gratuita, en este. Y si habéis puesto el de 90 podéis entrar en el de 25 y el de 10. O sea, es una barbaridad, chavales, lo que estamos haciendo este mes. Nada, me despido. Espero que os haya gustado el corazón. Espero que hayáis disfrutado y vamos, mañana a por mucho más. Chao, chao. Chao.